Esta criolla chacarera que nació en el Vinalar todos piden que la cante porque ella es muy popular Tiene alma de guitarra, tiene alegre su cantar lleva muy dentro del pecho todo el ritmo de su andar Esta criolla chacarera que por tigre allá nació para una dulce morena que en mi pecho se anidó Oh morena chacarera, así te quiero cantar sigan todos pidan palmas que la primera se va Morena la chacarera como la negrita y chile en los pagos de Pinchanal Adentro La morena chacarera es una dulce mujer La que me tiene penando, la que me hace padecer Con su pelo en la cintura y su cuerpo de mujer Mudanciando chacarera, todos ya la quieren ver Eres que olla como tuna y dulce como el mistol Sabrosa como la doca y tierna como una flor Oh morena chacarera, así te quise cantar Brota en mi pecho un suspiro, nunca te podré olvidar No te cuides el camino delffe Ará asmoçando, mucha pierna GHTRA Una cosa que tampoco te busca Ará asmoçoso Tratado ará asmoçaron Ará asmoçam Y